Tienes tu mano para levantar Por tu amor me puedo besar de ti Afirmas mis pasos con tu poder Mi pronto auxilio en la tonelada ha sido tú El que me guarda y me alienta Que me cubre de virtud Mi consolador, mi reventud Pero ya mi pronto auxilio en la tonelada Eres tú Solo tú Conoces mi corazón Y cuando temerá mi carne y mi ser Que ha ayudado El tiempo se solverá De roca y mi guía De la oscuridad Mi pronto auxilio en la tonelada ha sido tú El que me guarda y me alienta Que me cubre de virtud Mi consolador, mi reventud Mi corazón Mi pronto auxilio en la tonelada ha sido tú Y para mi corazón Y para mi nosotros Que me guarda y me alienta Y para mi corazón Y para mi corazón Y para mi corazón Mi corazón Mi corazón ¡Eres mi Dios, yo no puedo unirad! 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 ¡Eres mi Dios, yo no puedo unirad!